Tamaulipas es un ejemplo nacional para la cruzada contra el hambre, con el apoyo del gobernador Egidio Torrecantú, la principal estrategia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se cumplieron las metas al 100% en el 2014 y este año se va en el mismo camino, afirmó la encargada del despacho de la delegación de la Sede Sol María de la Urdes Flores Montemayor. Al acompañar al mandatario estatal en la ciudad de Matamoros en una mega jornada en la que se entregaron certificados para la construcción de techos y pisos firmes, ampliaciones de vivienda y el inicio de obras de aulas didácticas, la titular de esta dependencia federal señaló que gracias a la sinergia y al apoyo de la administración Tamaulipeca, los resultados de este esquema resaltan en el país. Por su parte, Egidio Torrecantú invitó a la población a seguir haciendo frente común, trabajando de la mano con el presidente de México para seguir creciendo y generando mejores condiciones de bienestar para todos. De esta forma se entregaron 266 certificados para la construcción de techos de fibra de cemento de 1.500 que se entregarán al igual número de familias a lo largo del estado, 300 pisos firmes de 600 que se otorgaron en los 15 municipios que integra la cruzada, 21 cuartos adicionales y 149 y 4 aulas didácticas de 14, entre otros apoyos. Este evento formó parte de una agenda que incluyó la puesta en marcha de los trabajos de remodelación y ampliación del hospital del Issste y del puerto fronterizo, por lo que concluyó con un encuentro con representantes a diversos sectores empresariales y sindicales de la ciudad. Acompañaron al gobernador, el secretario de desarrollo social Antonio Martínez Torres, la secretaria de desarrollo económico Mónica González García, la delegada de LICONSA en el estado, Elizabeth Blackmore, entre otros asistentes e invitados especiales. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Ocán.